Los alelíes son unas plantas resistentes que se cultivan muy bien en diferentes climas y que adornarán nuestros jardines durante los meses fríos. Sus hojas son alargadas y su borde puede ser liso o algo ondulado. Presenta un color verde pero tendrá tonos grisáceos debido a que tienen algo de tominto, es decir una especie de vellosidad que cubre sus hojas y tallos. En el mercado encontraremos muchos colores de flor aunque aquí tengo los alelíes clásicos que tienen flores con tonos rosados. También pueden tener flor simple que son estas que veis con cuatro pétalos o flores dobles con multitud de pétalos. Además estas flores son olorosas. En pantalla os muestro el inicio de la floración vemos numerosos capullos florales y ya se vislumbran algo los pétalos. La floración de los alelíes es abundante y dura bastante tiempo, ya que cada tallo floral abrirá muchas flores y no lo hará simultáneamente. Aquí vemos una cosa muy curiosa. Esta flor ya polinizada ha secado sus pétalos y comienza a formar la vaina. Tras esta otra tenemos una vaina más desarrollada. Una vez que la vaina que contendrá las semillas ha madurado procederá a secarse. Una vez que se hayan secado por completo podemos abrirlas para sacar las semillas y así almacenarlas hasta la temporada de siembra. Las semillas son aplanadas, marrones y suelen germinar fácilmente. Aquí os muestro jóvenes plántulas de alelíes que germinaron recientemente. Se pueden plantar en otoño o en primavera pero lo más recomendable es hacerlo en otoño porque esta planta necesita temperaturas algo más bajas para crecer. Yo me encuentro en el clima mediterráneo y las siembro en otoño. Estas han alcanzado un buen tamaño para cuando llegue el invierno y son capaces de soportar las heladas leves de mi zona. Para que os hagáis una idea aquí las heladas son en torno a cero grados y finalmente cuando llega la primavera han dado flor y para el verano ya tendremos las vainas secas y podemos recoger las semillas. De todas formas si en tu clima el invierno es muy severo puedes cultivarlas en invernadero y cuando llegue la primavera sacarlas fuera para plantarla y que florezcan en el exterior o bien esperarte a la primavera o finales de invierno cuando ya no caigan heladas para plantar estas semillas. Lo que sí puede ocurrir es que las plantas florezcan de forma tardía, que no les dé tiempo a florecer y lo hagan el año siguiente o que florezcan cuando la planta tenga un pequeño tamaño. Para lograr la germinación tan sólo deberemos enterrar las semillas aproximadamente a un centímetro de profundidad y mantener el sustrato húmedo. Eso sí no recomiendo poner tantas semillas por maceta ya que esto sólo ha sido para mostrar la germinación. Si lo hacéis en semillero podéis poner dos o tres semillas por alveolo. Necesita lugares soleados para crecer y desarrollarse. Cuando las plantas son jóvenes necesitan un riego más frecuente y conforme vayan creciendo iremos espaciando los riegos en el tiempo. De todas formas, para hacernos una idea general, regaremos cuando la superficie del sustrato esté seca, ya que en profundidad siempre aguardará algo más de humedad. No obstante, en mi caso prácticamente no la riego. Te cuento por qué. Lo que hago es plantarla en semilleros y durante las primeras semanas desde la germinación riego para mantener el sustrato siempre húmedo. Cuando las plantas tienen aproximadamente un palmo de altura, es decir unos 10 o 15 centímetros, las planto directamente en el jardín y como en mi clima las lluvias suelen suceder en otoño e invierno pues no es necesario que les aporte riego. En primavera tendrán lluvias algo menos frecuentes, justo lo que necesita esta planta de adulta. Y para el verano que es totalmente seco ya he recolectado las semillas y la planta se secará. Tras el paso del verano vuelvo a iniciar el ciclo sembrando las semillas en otoño. Esta planta puede durar más de un año. En este último caso cortaremos los tallos con las vainas o simplemente cuando la flor se seque y la seguiremos regando. De esta manera la planta rebrotará pero su aspecto es un poco destartalado y no será muy estético. Debido a esto último lo que normalmente se suele hacer es dejarla secar de forma natural y de esta manera solo duraría un año. El alelí podemos tenerlo en maceta o plantado directamente en el suelo del jardín. Si lo plantamos en maceta procurad que sean profundas ya que tiene potentes raíces. Le gustan los sustratos ligeramente ácidos aunque puede soportar la mayoría de suelos, por ejemplo estos de aquí que están plantados en la tierra de mi jardín tiene un ph de aproximadamente 8, es decir es ligeramente básico y sin embargo están perfectamente. Para aportar nutrientes podemos añadir algún abono como el humus de lombriz o el compost antes de sembrar o bien fertilizar con algún producto comercial en las dosis y el tiempo que ponga en el envase. Las plagas que suelen atacar al alelí son el pulgón, el minador, la mosca blanca y las orugas. Estamos preparando una serie de vídeos sobre el fertilizado y el abonado de las plantas y también sobre el control biológico lo cual me parece fascinante. Cuando estéis listas esta serie de vídeos os la dejaré por aquí en pantalla pero mientras tanto puedes suscribirte para no perderte nada de lo que subimos en este canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Por cierto hablando del clima mediterráneo ¿conoces a la encina? También es del clima mediterráneo y es un árbol muy interesante, no te lo pierdas.